Hola que tal amigos de youtube espero que se encuentren muy bien mi nombre es Matías y estamos aquí en una serie de tutoriales partes de un programa de piano que yo doy de estudio para básicos para lo que es nivel medio y para nivel avanzado y bueno en esta oportunidad vamos a ver cómo tocar let it be como un pianista básico acompañante este vídeo está directamente relacionado con el anterior donde vimos cómo ejecutar nuestros primeros acordes en el piano y un breve resumen pero lo que hacíamos era estos cuatro acordes do sol la menor y fa do mayor sol mayor la menor y fa ejecutábamos estos acordes para ir adquiriendo una cierta destreza y un dominio de estos acordes pero a continuación vamos a ver let it be un tema tiene una introducción una estrofa un coro tal vez un puente vamos a ir desglosando las distintas partes de esta canción para poder tocar y acompañar de una manera simple pero bastante efectiva y a continuación vamos a ver los acordes del intro y la estrofa que en este caso son los mismos es decir nosotros tenemos en el intro tenemos el acorde de do dura dos tiempos cada acorde dura dos tiempos do sol fa y do cada acorde entonces dijimos que duran dos tiempos lo voy a volver a repetir a la secuencia nombrando los acordes para que aquellos que están en casa puedan también anotar entonces do mayor 1 2 sol mayor 1 2 la menor 1 2 fa mayor 1 2 do mayor de vuelta 1 2 sol mayor 2 fa mayor 2 y do mayor entre algunas de las técnicas básicas lo que podemos hacer con la mano derecha es marcar mientras la izquierda sigue haciendo lo mismo de esta manera es muy básico pero es bastante efectivo vamos a probarlo con la pista de la canción fíjense que bastante parecido en las trofas se repite lo mismo pero esta canción también tiene un coro y en la disposición de los acordes del coro cambia la disposición de los acordes cambia entonces en el coro vamos a tener vamos a rotar porque vamos a empezar desde un la menor también de dos tiempos luego a un sol dos tiempos fa dos tiempos y do mayor nuevamente do mayor dos tiempos sol mayor dos tiempos aplicado al tema sonaría así acá tenemos la estrofa y ahora vamos al coro la menor fa do 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 fa una vez más la menor la menor fa bueno así es como podemos tocar esta canción simple ready be pero muy tocada y muy hermosa de manera simple les agradecemos por ver este vídeo de youtube y bueno espero que se puedan suscribir porque vamos a seguir subiendo más material nos vemos en el próximo vídeo y 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